Lamentablemente los números suben y suben y suben y suben y me acuerdo ahí un 26 de abril que el presidente nos dijo ya llegamos al pico, ¿no? Semanas, esos días eran los que ya estamos en meseta y acá viene el descenso, ¿no? El descenso. Vamos a ver dónde está el descenso. Total de pruebas hoy 29.557, buena cantidad de pruebas. 35.000 por encima del promedio de la semana pasada, 3.603 moleculares también por encima del promedio de la semana pasada. Qué bueno, qué bueno que estén haciendo pruebas un montón. Ahora los registros, 6.154 rompimos, o sea, pongan lo que pongan en mis cuadros, igual voy a tener que agarrar mi banquito y hacer, no entiendo, todo se complica, todo es difícil. Es decir, 21%, ¿no? 21%. A ver, en teoría va a ser un descenso lento, prolongado, no dice, pero descenso, ¿no? Yo hago una muestra y debería encontrar menos infectado por cada muestra, ¿no? Bueno, no se da, no se da. A una muestra grande, igual los resultados son más grandes que el promedio. Entonces, para los que recién se enganchan, esta es la cantidad de nuevos infectados, y este es el promedio, este número entre este. ¿Cuánto esos nuevos infectados representan sobre las pruebas? Y el promedio, el 16%, lo venimos sacando desde marzo. Entonces, tú te das cuenta que sí, han salido más, ¿no? Con las pruebas que lo que normalmente debería salir. En el acumulado, miren, 5%, vamos a ayer, hoy, el día lunes tuvimos 3. A ver, semana 8, 3.000. Semana 9, 3.000. Semana 10, 3.000. Semana 11, 5.000. ¿Dónde está ese descenso? Hablo molesto porque yo también soy un ciudadano y tengo derechos y tengo derecho a decirlo. Y no entiendo cómo nos pueden decir que estamos para abajo cuando 3, 3, 3, 5. O sea, miren, el crecimiento, o sea, de acá a acá estábamos en 11%, de acá a acá hemos crecido 34%. O sea, 33 es un tercio, ¿no? 34, más de la tercera parte en cantidad. Si le sacamos la tercera parte a esto y se lo sumamos a esto, nos da esto. La tercera parte se la sumé a la siguiente semana. ¿Qué pasa si la siguiente semana también en el mismo plano? Todo es impredecible. Queremos 3% de crecimiento, Bársula, la semana pasada. Seguimos en 4 y 4 es milagro. Vamos 3, 5, 5, ¿no? 3 lunes, 5 martes, 5 miércoles. Si la proyección, vamos, minuto de terror. Si estamos en 3%, en 3, continuado, continuado de crecimiento, llegaríamos con 370 mil infectados al 30 de junio. Dígame vos, salte ese número. 370 mil. Con 4% de crecimiento, ¿saben cuántos infectados tendríamos al 30 de junio? Medio millón. Medio millón, efectos.